No hay momento que atesore más que ahora Estar a tu lado me llena y me sobra El reloj a tu lado no funciona Eres vida, color y gloria Mi vida no es vida sin ti Contigo me enseñé a vivir Eres tú, amor Lo que siempre buscaba pero nunca encontraba Eres tú, amor Todo lo bello he logrado Lo que siempre he soñado Eres tú, na-ra-na Na-ra-na-ra-na-ra Eres tú, na-ra-na Na-ra-na-ra-na-ra-na No hace falta un dicho o mil palabras Cuando es que el corazón escuchó a la razón Mi vida no es vida sin ti Contigo me enseñé a vivir Eres tú, amor Lo que siempre buscaba pero nunca encontraba Eres tú, amor Todo lo bello he logrado Lo que siempre he soñado Eres tú, amor Na-ra-na-ra-na-ra-na-ra-na-ra-na-ra-na-ra-na-ra-na-ra-na-ra-na-ra-na-ra-na-ra-na-ra-na-ra-na-ra-na-ra-na-ra-na-ra-na-ra-na-ra-na-ra-na-ra-na-ra-na-ra-na-ra-na-ra-na-ra-na-ra-na-ra-na-ra-na-ra-na-ra-na-ra-na-ra-na-ra-na-ra-na-ra-na-ra-na-ra-na-ra-na-ra-na-ra-na-ra-na-ra-na-ra-na-ra-na-ra-na-ra-na-ra-na-ra-na-ra-na-ra-na-ra-na-ra-na Amor, todo lo bello he logrado, lo que siempre he soñado Eres tú, naraná, 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 naraná Eres tú, naraná, naraná